Subió el alba como un pañuelo del amanecer y en la zamba del tiempo nuevo comenzó a crecer y en la zamba del tiempo nuevo comenzó a crecer madrugaba en la luz un rostro claro y labrador y era paz y en lo azul el cielo de un tiempo mejor y era paz y en lo azul el cielo de un tiempo mejor de amor y de paz canta en el metrón viene oeste el color del vino sur de manzana dulce calle en el aire del norte verde el litoral dulce calle en el aire del norte verde el litoral hermoso el ver como crece el trigal ondulando en la inmensidad limpio y alto como un pañuelo de amor y de paz limpio y alto como un pañuelo de amor y de paz 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 y de paz